Y es que vamos a moverlo, a moverlo, a moverlo Y es que vamos a moverlo, a moverlo, a moverlo Y es que vamos a mover Vamos a mover Y es que vamos a moverlo Y es que vamos a moverlo, a moverlo, a moverlo Y yo quiero robarte y hacerte el amor Con mucho cariño y sin nada de dolor Tú sabes que en la cama yo soy el mejor Porque cuando sabe frío yo sé de calor Y dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Que te guase como en la película de Karimovil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Dame tu guasa pa' que me tire por el móvil Vamos a moverlo, vamos a moverlo, y es que vamos a moverlo, 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 d´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ Vamos a mover, 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 vamos a mover. La sustancia de los míos, el del Buaparatico Yoyito, de lo mío personal, DJ estrella, MVP musical, Alessi Castro, el ingeniero Este año de nosotros, si nosotros queremos le damos un pedazo